Este municipio ha recibido de la Junta de Andalucía un importe de 128.000 euros aproximadamente dentro de lo que es el Plan de Fomento de Empleo Agrario. En este municipio este ejercicio 2021 ha dado trabajo y se han realizado contratos de trabajo a 251 personas. Y por otro lado los tipos de proyectos que como ha dicho el alcalde se están ejecutando en la actualidad en este ejercicio pues como vemos es la mejora de este entorno, el restaurante, la piscina municipal y el campo de fútbol que era necesario para el municipio y ya vemos que se está ejecutando y que seguramente en algunos meses pues ya estará finalizado y estaremos encantados de venir a verlo. Por otro lado también se han realizado otro tipo de proyectos como hemos estado viendo en la parte del colegio, toda la parte externa e interna del colegio, el asfaltado y lo que son las cancelas, etc. Y algunos proyectos más como son las mejoras de algunos viales también de este municipio. Es importante primero gastarse el dinero en el alcalde porque...